Concejales advierten que socialización del proyecto de operación de Transcaribe a otras ciudades del país es viable, pero que no se puede dejar por fuera a los operadores locales. De igual forma, invitaron a revisar el modelo económico. Luego de un periplo del alcalde Dionisio Vélez y del gerente José López por el interior del país socializando la licitación internacional para la operación de Transcaribe, los concejales han manifestado que no se puede excluir del proceso a los transportadores locales. Ellos no van a dejar bajo ningún punto de vista que los saquen del negocio de transporte de actividad que han hecho durante muchos años. Tenemos que ser sensatos y realistas de que esto tiene que ser una combinación entre los locales y los grandes capitales del país. Porque efectivamente esto exige muchos recursos y se requiere de inversionistas de grandes capitales y con grandes posibilidades de inversión, pero tienen que estar acompañando a los transportadores locales. La fórmula financiera del rendimiento económico aplicada en los pliegos de la licitación no garantiza una estabilidad económica a primera vista, lo cual puede ser un motivo de rechazo por los inversionistas internacionales. Tenemos que revisar ese modelo, ese es el que está orientando a los transportadores locales. Si efectivamente el modelo no da al análisis y al estudio que han hecho los locales, los locales no creamos que son locales y que son los mismos locales. Los locales están asesorados por expertos en la materia. Ellos tienen dentro de su esquema personas que conocen el tema que han analizado el transporte de Cali, el de Bogotá, el de Medellín, el de Barranquilla. Y ellos conocen, los locales no son ninguna preferencia, ellos conocen su negocio. Finalmente, la expectativa por el éxito de la licitación causa reserva en el gremio de transportadores e inversionistas, lo cual puede propiciar un fracaso en el sistema de transporte masivo de la ciudad. En el departamento de Bolívar fueron inscritas más de 77.000 cédulas que están disponibles para ejercer el derecho al voto este 9 de marzo. Un total de 77.476 personas inscribieron sus cédulas de ciudadanía en el departamento de Bolívar para votar en las próximas elecciones. Precisan las informaciones entregadas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sede Cartagena. Todo el proceso de inscripción transcurrió desde, como todos saben, desde el 9 de marzo se abrieron las inscripciones del 2013 y se cerró hasta el 9 de enero de este año 2014. Hubo un total de 77.476 inscritos en el departamento de Bolívar. Muy a pesar del trabajo preelectoral, en la Registraduría sus trabajadores se encuentran capacitados para atender también la expedición y entrega de tarjetas de identidad a menores y los nuevos procesos de cedulación. La Registraduría Nacional del Estado Civil para todos los ciudadanos tiene dos misiones, una electoral y otra de identificación. Nosotros preveemos para las inscripciones de cédula el tiempo y lo mismo también para lo que es identificación, tarjetas de identidad, cédulas de ciudadanía, renovación. Insistió reiteradamente la funcionaria en que no se dejen para última hora los trámites inherentes de cualquier índole a fin de evitar traumatismos durante los procesos electorales venideros. El municipio de Clemencia está en riesgo de perder en su totalidad el acueducto, por lo que se requiere una intervención urgente. El alcalde de Clemencia le pidió a la empresa de aguas de Bolívar solucionar el problema de suministros del preciado líquido en el municipio, ya que el acueducto existente fue planeado para una población tres veces menor a la actual hace ya 15 años. Nosotros necesitamos que nos den toda la ayuda y toda la colaboración por parte de Aguas de Bolívar y que solucionemos ese gran problema que es la parte de suministro para los diferentes sectores, para los diferentes barrios. Esto es un acueducto regional Santa Catalina-Clemencia y ya aprobaron un proyecto, un contrato para los estudios que se van a hacer en el municipio de Clemencia y el acueducto regional. Entonces ahí es donde nosotros queremos que nos ayuden, tanto el gobierno nacional como el departamental, porque el problema es bien grave. Es más, ahí es un acueducto que estaba a 15 años, el acueducto ya cumplió su etapa. El gerente de Aguas de Bolívar, sin embargo, señaló que el mayor problema radica en las contrataciones de operadores de acueducto que recaen sobre la alcaldía municipal. Ahora mismo, lo que es Clemencia y Santa Catalina, le estamos haciendo una actualización y una revisión al diseño actual que tienen ellos en su sistema de acueducto. El alcalde lo sabe y tiene en su poder el acta donde ya tiene aprobado unos recursos por más de 5 mil millones de pesos para la optimización de este sistema. Ahora, hay que aclarar, y era algo que le decíamos al alcalde, una vez terminados estos trabajos que se van a realizar, lo más seguro es a partir del segundo semestre, mientras actualizan estos diseños, tiene que ver con la operación como tal del sistema, y eso es una responsabilidad municipal. De igual manera, el gerente de la empresa prestadora de servicio de acueducto y alcantarillado indicó que es necesario la colaboración de las alcaldías frente al tema de compra de insumos y pagos a operadores para garantizar la continuidad del servicio de agua potable en todos los hogares. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más información en CNC Noticias. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más información en CNC Noticias.